Si vienes a una altura o allá arriba o a otra, pueden ir a la izquierda, para acá. Tres, uno, dos, tres, cuatro. Y esto es que no se vea, como dicen. Si tienes que ir a la cama para acá, para que no vayas a llegar con la de acá. Dos, tres, uno, dos, tres, cuatro. ¿Está bien listo? ¿Cómo se dice que está ahí? ¿Qué?